Igual hubiese venido, más segura que las flores... Soy Sergio Germán, Secretario General del Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores. Les estoy enviando este mensaje a todos los responsables, a los hacedores del primer canal de televisión abierta argentino que emite desde Bariloche hace cinco años, este canal Mapuche, el primero de un pueblo originario en el país. Como ustedes dicen, esperamos que no sean los únicos. Y sobre todo teniendo en cuenta que nacieron en el marco del paradigma de los derechos humanos y que edificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual promulgada en 2009. Espero que sean muchos años más y que sigan produciendo contenidos que reivindiquen los derechos de aquellos que ustedes mismos representan. Un abrazo fuerte.